Estamos ubicados en la calle Faja de Oro a las alturas de la vía del tren. Hace unos instantes se registró un incendio de pastizal, el cual se extendió a un terreno donde están unas camionetas. Aquí vemos ya se están en llamas dos vehículos que están aquí, pues hay tres, cuatro vehículos más posibles para agarrar las llamas. Ya en estos momentos pues las llamas son demasiado intensas. Ya vienen para acá bomberos nuevamente ya que estaban recargando agua ya que ya habían combatido este incendio.